Antes de que empecemos con la mesa y en lo que se conecta a una de nuestros invitados, le voy a pedir al equipo que nos grave, porque esto tiene que ver con lo que vamos a platicar. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar. Seguramente usted ya escuchó en los medios de comunicación corporativos cómo es que se quejan amargamente de que en Times Square de Nueva York salió una especie de comercial, de spot publicitario de Claudia Sheinbaum. Ahí se lo voy a poner a David en pantalla. De inmediato, priistas, panistas, perredistas, fachos en lo general se desgarraron las vestiduras, se pusieron a llorar, dijeron que cómo era posible que estaban haciendo actos anticipados de campaña. Y decía, pues que acá en Estados Unidos están haciendo actos anticipados de campaña y empezaron a hacer cuestionamientos muy duros a esto que había ocurrido. Le preguntaron a la doctora Claudia Sheinbaum sobre esto, sobre su sobre pues este anuncio, esta circunstancia que dijo no tengo ni idea de lo que sea, pero los panistas y los politiqueros en lo general pudieron a bien simple y sencillamente lanzarse con la acusación de que estaba utilizando dinero que no le correspondía o dinero de donaciones que no podía obtener para hacer este tipo de circunstancias. Y yo lo que le planteaba aquí en Sin Censura desde ayer es que Claudia Sheinbaum, la misma Xochitl Galvez, Don David, el querido Jaime Hernández, este es su servidor, si quieren poner un anuncio, si se les hincha la gana de poner un anuncio, si se nos hincha la gana de poner un anuncio ahí en Times Square, tenemos la NAP para pagarlo, no hay nada que nos pueda detener porque aquí ya nos protege la primera enmienda de la Constitución, así de sencillo, para que no te con tonterías. Bueno, pues resulta que un ex aliado de Marcel Ebrard supuestamente fue quien paga este, no sé cómo llamarle, anuncio, spot publicitario, etcétera, y así lo dieron a conocer, lo tuvieron que dar a conocer varios medios con la cola entre las patas. Le voy a compartir rápidamente una nota que publica Sara Pantoja para la cada vez más empanizada revista Proceso, dice Elías Miguel Moreno Brizuela, ex aliado de Marcelo Ebrard, se adjudicó el pago de 40 dólares, pues así dice, para proyectar las fotos de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en el Times Square de Nueva York, hecho que generó una denuncia del PAN ante el Instituto Nacional Electoral. En su cuenta de Twitter, el veracruzano secretario de Protección Civil en la administración de Ebrard Casabón, en el entonces Distrito Federal, escribió, Están circulando notas de un video de Claudia Sheinbaum y Carlos Ulloa, que proyectó el domingo 24 en Times Square. Sin embargo, quiero aclarar que este video fue pagado por mis propios medios, ya que me cae muy bien, y el costo fue de 40 dólares por 15 segundos, anexo pruebas. El llamado líder del Frente por la Cuarta Transformación ofreció como prueba, dice Sara Pantoja en Proceso, una prueba de una captura de pantalla del pago de la plataforma TSX Entertainment por 40 dólares. Ayer la representación del PAN ante el INE interpuso una denuncia por presuntos actos de precampaña contra Claudia Sheinbaum y Morena, pero yo insisto, o sea, yo no sé cómo esté la cosa allá en Nueva York, no sé, pero esto lo hacen mucho las empresas. Póngale usted que a lo mejor en parte de estas publicidades, y para que uno baje sus aplicaciones, dicen, a ver, si tú me pagas 40 dólares, te voy a poner unos segundos tus fotos ahí en Times Square, y pues cualquiera pone ahí sus cosas. Resulta que alguien va y le pone ahí estas fotos de Claudia Sheinbaum, y los panistas, en algo que no les corresponde, que no es de su jurisdicción, que no es de su competencia, salen a decir que son actos anticipados de campaña, bueno, pues que vengan y que se quejen con Biden. Con esto, saludo.